Buenos días amigos, ¿cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a instalar esta placa solar y sustituirla por aquella que tenemos allí ¿Veis? La que tenemos allí fuera porque aquella placa, bueno, había venido con el barco en teoría daba 100 vatios de potencia pero creo que el rendimiento ha ido menguando poco a poco yo creo que está deteriorada es de esas que son tipo flexibles y la monté sobre una estructura de aluminio y me parece que no está dando la eficiencia correcta entonces, pues un vecino iba a tirar esta, que está nueva y bueno, le he estado haciendo las comprobaciones de voltaje y de amperios y la placa está correctamente además, tiene, si veis, tiene este perfil que es igual que la que tengo montada allí aquella que veis allí a ver, por aquí así que vamos a poner las dos iguales son rígidas le he comprado unos acoples para montar sobre el arco de popa que tiene un arco de 25 milímetros de el tubo de diámetro y bueno, vamos a ir poniéndolo ¿Qué pasa? que le han cortado los cables se ve que necesitaban los cables para otra cosa y se los han cortado entonces, he comprado cable y nada, voy a ir haciendo las conexiones y luego vamos a hacer una comprobación y os voy a enseñar cómo se comprueba una placa solar para ver si el rendimiento es el correcto el rendimiento que señala el fabricante en las especificaciones venga, pues vamos allá dentro vídeo bueno, otra cosa la placa la voy a instalar pero no le voy a ver rendimiento aquí en Asturias no le voy a ver rendimiento por lo menos hasta julio del año que viene o por ahí porque aquí no sale el sol ni queriendo o sea, llevamos mucho verde mucho paraíso natural pero somos unos tristes de la hostia así que nada bueno, también es cierto que para ir para el norte en Irlanda, en Inglaterra son más tristes que nosotros todavía o sea que bueno bueno, venga vamos a ponernos a ello bueno, pues aquí tengo el cable y lo que tengo que hacer ahora va a ser estos conectores son los que van aquí a la salida de la placa solar este es en negro el negativo y tengo que conectar también el el positivo entonces ¿qué pasa? que como os dais cuenta los han cortado y no he encontrado estos terminales no los he encontrado entonces lo que voy a hacer va a ser con una pieza voy a unirlo de esta manera con una pieza metálica y lo voy a estañar bueno lo que voy a hacer para unir el cable va a ser aprovechar este esta pletina este casquillo lo voy a cortar por aquí y voy a dejar lo que es el el tubito sin la conexión y este lo voy a meter por el otro lado y voy a estañarlo y luego lo voy a apretar bueno pues lo he podido lo he podido cortar con la con el alicate así que ahora nada meteré por aquí y el otro cable lo meto por el otro lado lo estaño y lo aprieto yo creo que ahí bueno fijaos he colocado la placa ahí orientada lo máximo posible al sol pero bueno que ha salido un rayo de sol ahora pero está nublado pero bueno aún así solo solo conectada esta placa me está dando 1,7 amperios fijaos ahí me está dando 1,7 y está cargando la batería a 1,7 amperios voy a conectar la otra ahora se ha puesto a llover vaya buenos días amigos pues veréis tengo orientada tengo la placa solar colocada orientada al sol lo máximo posible estoy esperando a ver si 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 gira un poco si si se eleva un poco el sol porque me está dando sombra ese pivote y no tengo forma de conectar de ponerla para que no tenga ninguna sombra ahora mismo le está dando sombra en esta parte de aquí y claro las mediciones no son las correctas de todos modos para hacer las comprobaciones de saber si la placa está bien tenemos que medir estos dos valores pone circuito de voltaje abierto vemos que hay nos marca 21,96 volts voltios vale y luego tenemos que medir cortocircuito corriente en cortocircuito el ISC nos debería de dar 4,90 vamos a comprobar estos valores bueno como veis vamos a hacer la comprobación de lo que está dando ahora la placa tenemos aquí el cable el rojo y el negro que vienen de la los tengo conectados a los terminales de la placa solar el rojo es el positivo y el negro el negativo entonces vamos a medir en un primer momento vamos a medir voltaje cogemos el multímetro el tester y ponemos aquí voltaje de corriente continua le vamos a meter 200 porque espero que el valor sea mayor de 20 con lo cual siempre tenemos que meter una escala superior y medimos la punta negra al negativo y la punta roja al positivo vale y nos está dando voy a marcarlo vale lo fijo nos está dando 21,5 voltios vale esto es lo que tenemos luego que contrastar con los valores que nos pone la placa en la parte trasera pero se aproximan bastante y luego ahora tenemos que medir vamos a medir los amperios en cortocircuito para ello para medir en cortocircuito los amperios lo que tengo que hacer es cambiar esta pinza ponerla aquí en amperios vale aquí apagamos y me voy a la escala de 10 amperios y que pasa que claro antes me estaba dando dos y pico esto depende mucho del sol y ya os digo si le está dando la sombra veis ahora está subiendo a un amperio pero nada más que le dé un poco de sombra no va correctamente le tiene que estar dando el sol de continuo voy a repetir luego la prueba cuando no tenga sombras bueno fijaos estoy haciendo pruebas y me estoy dando cuenta que le afecta muchísimo las sombras ahora mismo le está dando un poco de sombra la torreta esta que tenemos ahí del agua que está detrás le da un poco de sombra a la parte de abajo y claro los amperios que me da en cortocircuito pues son la mitad de lo que tiene que dar debería de dar cuatro pero es que antes con un poco más de sombra daba uno o sea las sombras en las placas influyen muchísimo y aunque te tapen un 10% de la placa se nota en el rendimiento mucho más 21,9 y está dando 22 o sea perfecto veis 22 y ahora vamos a medir los amperios en cortocircuito cambiamos el terminal aquí ponemos la escala de 10 y a ver lo que nos dice ahora ya tenemos ya tenemos 3,8 3,9 casi tiene que dar 4,9 a pleno rendimiento eso es porque ya os digo que le está dando un poco de sombra bueno para anclar la placa al tubo del arco que es de 25 he comprado estos acoples con un tornillo y van a ir bueno voy a poner tres uno otro en el medio y otro más allá estos van a ir enroscados por la parte de atrás y van a quedar así de tal manera que que apoye y que y que quede encima tengo aquí estas brocas que creo que me va a servir si no esta creo que con esta bueno pues ya he acabado he acabado de instalar todo y estoy contento porque da subió antes estaba medio nublado y subió antes a picos de 4 amperios tengo el estañador ahí porque voy a estañar los cables la unión he estado comprobando mirar aquí me llegan los dos positivo de positivo de una placa positivo de otra y los negativos está conectado aquí provisional esto lo voy a soldar con estaño he colocado el cable ahí de esta manera un poco poco ortodoxa pero bueno eficaz para ayudarme ahora con el soldador que me quede quieto ahí voy a estañar esta parte de aquí bueno ya tengo el cable soldado el positivo se puede ver bueno pues ahí la tenéis yo creo que bueno me falta ponerle unas bridas sujetar un poco mejor el cable pero bueno ahí está he tenido que cambiar el backstile el backstile que iba por la parte de fuera lo he tenido que meter por aquí para que no moleste contento porque así son las dos placas iguales y hombre pues queda algo mejor esta otra pues la tiraré porque está bastante hecha polvo ya el cable pasado tal y 4,2 a ver mira 4,2 están dando ahora ahora mismo bien el doble de lo que me daban las otras bueno amigos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido el vídeo y que os haya gustado y si tenéis alguna duda me lo ponéis en comentarios pues nada no olvidéis suscribiros al canal y darle al like y compartir el vídeo bueno nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao